Estados Unidos retiró formalmente a Cuba de la lista del Departamento de Estado sobre países que promueven el terrorismo, lo que se considera un paso fundamental para la marcha de la recomposición de las relaciones diplomáticas. De acuerdo con la Cancillería, Estados Unidos mantiene significativas preocupaciones y divergencias con Cuba en diversos asuntos, pero estos están fuera de los criterios relevantes a la rescisión de su designación para la polémica lista. Cuba permaneció hasta este viernes en el listado junto a países como Irán, Siria y Sudán. Según la nota emitida por el Gobierno de los Estados Unidos, Cuba no ha proporcionado ningún soporte al terrorismo internacional en los últimos seis meses, además sí ha proporcionado garantías de que no apoyará actos de terrorismo en el futuro. La medida deberá ser publicada por el Diario Oficial de Estados Unidos, aunque desde Washington se anuncia que la remoción de Cuba de la lista se tornará efectiva de inmediato. El pasado 12 de mayo, el presidente Raúl Castro había manifestado que ambos países podrían nombrar embajadores después de este viernes.